Aunque la esencia de la telenovela sea el enredo y el drama, hay muchas telenovelas que buscan desconectar y sacarte una sonrisa, como Pájaro soñador o Betty en Nueva York. El género de la telenovela, también llamado melodrama, siempre ha estado ligado al drama. Títulos como Los Ricos también Lloran, Cuna de Lobos o La Usurpadora, se han encargado de afianzar esta idea en los seguidores de series mexicanas. Sin embargo, con el paso de los años se han desarrollado todo tipo de telenovelas, incluso algunas cómicas, algo de lo que las producciones turcas son un buen ejemplo. A pesar de dramas como Ilif, protagonizada por la niña Isabella Damla Guvenilir, o Fatmagul, que nos dio a conocer a Enjin Akyurek, y Beren Saad, también existen títulos como Erken Sikus, con Jan y Aman y Demet Özdemir, o Habitación 309, protagonizada también por Demet Özdemir, que nos despiertan una carcajada con algunas de las situaciones. Todas ellas son comedias románticas, pues se mezcla el amor con situaciones divertidas. Este es el caso también de la serie protagonizada por Keren Bursin y Hande Erchel, la historia Senchalka Puma, conocida como Lodes in the Air, o la que encabezaron Furkan Andikia y Buke Pusat, la serie en todas partes 2. Aunque en estas historias cómicas también suele haber siempre uno un antagonista, es habitual que no sea un villano como pasa en las series dramáticas, sino más bien un personaje que por sus excentricidades resulta también cómico y excéntrico. Pero no solo vemos comedias románticas entre las producciones turcas, aunque recientemente son las que más están llegando a nuestras pantallas. A lo largo de la historia, nos hemos reído con telenovelas como Betty la Fea, Betty en New York, o Mi marido tiene más familia. Vamos a repasar los títulos más cómicos que recordamos, para que los podamos ver y disfrutar. Comencemos. 1. Love is in the Air. La historia de Eda, interpretada por Jan Ejau, y Zair Khan, personificado por Keren Bursin, está llena de momentos divertidos entre la pareja, una florista y estudiante de arquitectura y un exitoso empresario que regenta un estudio de arquitectura, que se encontrarán por casualidad y se enamorarán, pero por el camino vivirán cientos de situaciones complicadas y a la vez cómicas. Los dos actores demuestran en esta ficción que sacar su lado humorístico es una de sus habilidades. Tiene dos temporadas y 52 episodios, en su versión original. Digo que venga una o dos veces por semana, creo que he empezado bien. Y ahora me tumbo en el agua. Exacto, déjese. 2. En todas partes, tú. Divertidos como ninguno, Furkan Andik y Aybuke Pusat viven divertidísimas situaciones que nos arrancan una sonrisa e incluso a veces una carcajada, desde el principio cuando se ven abocados a compartir casa, al haber comprado cada uno por su lado la misma vivienda. Selin, interpretada por Aybuke Pusat, una joven diseñadora, y Demir, personificado por Furkan Andik, un empresario, se conocen al alquilar la misma vivienda, y además acaban trabajando en el mismo estudio de diseño, del que él es el dueño y acaba de regresar de estar en el extranjero, así que será el jefe de ella. Dos personajes muy distintos entre sí, que se enamorarán al tiempo que harán reír al espectador. Esta serie tiene 23 capítulos y una temporada. 3. Un bandido honrado. Esta telenovela colombiana, disponible en Netflix, narra las desventuras de un capo de la mafia que, tras una experiencia inaudita quiere dejar atrás su vida criminal. Una comedia surrealista de enredo de 63 capítulos en las que el protagonista se ve devuelto constantemente a su antigua vida. 4. Erkensi Kaz, conocida también como Pájaro Soñador. La serie turca de Jan Yaman y Demet Esdemir, apuesta por la comedia para contar esta historia de amor entre sus personajes, Sanem y Jan. Una producción que hizo consolidar la fama de esta pareja de actores en nuestro país. Una joven que llega a trabajar en una revista sin saber que encontraría al amor de su vida, Jan. Esta serie cuenta con 129 capítulos y dos temporadas, que te harán despertar la sonrisa. 5. Guerra de vecinos. Vanessa Bauche, en el papel de la humilde ama de casa, y Anna Lajewska, como la adinerada madre de familia, lideran esta comedia de Netflix que cuenta con Mark Thatcher, Loreto Peralta y Elifé Torres. Cuando dos familias totalmente opuestas acaban siendo vecinas en un barrio rico, las matriarcas se declaran la guerra con unas consecuencias irreverentes para los espectadores. 6. Mi marido tiene más familia. Con grandes nombres como Surya Vega, Silvia Pinal, Daniel Arenas, Gabriel Soto y Susana González, esta telenovela promete hacer reír a quien quiera disfrutar de esta historia. Los enredos de cada una de las situaciones cotidianas de esta familia despiertan las risas acarcajadas. Una serie que te quitará el estrés cotidiano y te hará pasar unas horas de entretención. Julieta y Robert tienen que dividir su tiempo entre ser padres, ser hijos, ser hermanos y cumplir en su trabajo, pero sobre todo sin perder su comunicación en pareja. No quiero que se le acerque a mi mamá Francisco. No manches, se queda en las mejores manos. Y yo soy Pancho López para los cuadernos. ¡Ese es mi pa! ¡Ese es mi pa! ¡Ese es mi pa! ¡Ese es mi pa! 7. Mi mentira más dulce. Furkan Palali y Alive Quiroglu protagonizan esta comedia romántica. Se trata de la historia de Nehat, un exitoso ejecutivo de publicidad que vive con su hija Kaida, a quien nunca ha podido confesar que su madre les abandonó cuando ella era bebé. Kaida vive engañada y cree que su madre está en África ayudando a otros niños y que algún día regresará. Cuando menos lo esperen llega a su vida Zuna, una joven que logrará entrar en el corazón de Nehat y se convertirá sin darse cuenta en la madre de Kaida. Una serie con una temporada y 28 episodios. 8. Nuevo Rico, Nuevo Pobre. Carolina Acevedo, Martín Carpan y John Alex Toro, protagonizan esta producción de Caracol TV y que está disponible actualmente en Netflix. Una comedia de enredo que garantiza la risa a sus espectadores. Hace 30 años un error de una enfermera intercambia a dos bebés. La familia Ferreira se lleva a Andrés Ferreira Mancera, interpretado por Martín Carpan, mientras que la familia Galindo se lleva a Brian Galindo Romero, personificado por John Alex Toro. Un serie colombiana con 162 episodios. ¿Podría cambiar la vida de estos dos hombres? La verdad de la mujer que los confundió cuando eran niños. Es que su hijo Andrés no es realmente su hijo. 9. Hasta que el dinero nos separe. Y Tati Cantoral y Pedro Fernández demuestran con esta comedia que el dinero, no solo no da la felicidad, sino que puede ser motivo de muchos dolores de cabeza. Esta es la versión mexicana de la Argentina, hasta que la plata nos separe, y les aseguramos que las escenas que veremos nos harán reír a carcajadas. Si no es porque me tiene que pagar por todos los desastres que me causó de la única manera que me gustaría verlo, es colgando de una sogra. 10. Habitación 309 Minutos. En un video, un millonario le habla a toda su familia. 10. El hombre declara que el primer nieto que se case y tenga un hijo, obtendrá toda su parte de la compañía familiar. Es aquí cuando empieza la carrera. Demet Esdemir y Furkan Palali protagonizan esta historia de amor y enredo que te hará sonreír a medida que avanza la trama. Demet personifica a la luna joven florista que por casualidad del destino conoce a Onur un joven empresario que asiste a una cita a ciega por complacer a su madre. Esa noche ambos amanecen juntos en la habitación 309, y meses después Lal se entera que está embarazada. Entre situaciones cómicas y momentos románticos disfrutaremos de cómo el amor florecerá en el corazón de estos dos jóvenes. 11. Papá a toda madre. ¿Qué pasaría si un empresario de éxito, mujeriego, descubre de repente que tiene una hija y tiene que hacerse cargo de ella? Sobre esta premisa gira esta comedia protagonizada por Sebastián Rally y Maite Perroni con una pequeña Regina Granieruiz que despierta ternura y risas a partes iguales. No se la pierdan. Nadie nace sabiendo ser papá. Aprender a ser responsable por un hijo es lo que de verdad convierte a un hombre en un buen padre. ¿En serio me quieres? 12. Betty en New York. La nueva versión del clásico, Betty la Fea, no podía dejar de estar en esta lista. Y es que, al igual que la versión original, la española o las más de 20 versiones de esta historia, algunos de los enredos de los personajes nos harán despertar las risas a carcajadas. Una historia de una secretaria y un joven empresario, que descubrirán que el amor no está solo en lo físico, sino dentro del corazón. Juan Álavo Torres y Eric Elías a la cabeza, si quieres verla por completo está disponible en Netflix. ¡Nos dejó el ridículo! ¡Tú, te robaste, me informen! Yo escogí a Beatriz Rincon así que se queda. ¿De estas 11 series cuál categorizarías como la serie más cómica y mejor de la lista? Les agradecemos sus comentarios y los invitamos a unirse a este su canal de telenovelas, series y mucho más. ¡Hasta la próxima!